Hostia ¿Qué? Bienvenidos a mi canal de los Vale pues en el video de hoy vamos a repetir el video de comprando loteria Vamos a comprar un monton de rascas porque hace aproximadamente un año Yo hice este video con mi hermana y gastamos 50 euros en rascas Y hoy con Nati Vamos a hacer la segunda parte y nos vamos a gastar ¿Cuánto? 100 euros ¿Y tu crees que nos va a tocar algo? ¿Cuánto crees? Mira vamos a hacer una suposición ¿Cuánto crees que vamos a recuperar? Vamos a ganar Yo creo que 1000 los cuento ¿Qué? La ultima vez creo que me gaste 50 Y gané como 20 algo Osea que perdí pues 20 algo ¿Cómo nos van a tocar 1000 euros? Vale pues Nati dice que nos van a tocar 1000 euros Y dicho esto llegamos a 5000 likes ¿Qué vamos a hacer? Comprar 200 euros Se están caindo las perlas y la pulsionada de la suerte A ver ¿Qué te ha pasado? Repítemelo La pulsionada de la suerte Son dos Por tanto esto significa que no vamos a ganar Por cierto estamos en las oficinas de Kieper Y mirar como molan las vistas que tenemos a todo Madrid Vamos a comprar lotería Mira ahorita Vale gente pues ahora mismo estamos ya por Gran Vida Y diros que estamos yendo hacia el puesto de la ONCE Estamos felices porque nos vamos a gastar eso Pues básicamente 100 euros en rascas Y dicho esto está lloviendo un montón Espero que no se me estropee la cámara Por favor y mirar como mola porque es que Bueno ahora no os lo puedo enseñar porque justo hay un bus delante mio Pero hay un puestito navideño y les enseñaré luego allí Que mola un montón porque es que a mi me encanta la navidad A ti no se Mucho Mami me encanta la navidad Así que nos van a tocar 300.000 euros y nos vamos a ir de viaje A donde nos vamos de viaje Si nos toca un millón Si nada que hacemos Me encantaría No me lo imagino Me molaría Me molaría Vale pues al final lo vamos a comprar directamente en un puesto de la ONCE que hay en kayak Lo tenemos justo aquí enfrente Puesto localizado Enfócate por favor Enfócate Los arbolitos de navidad cuestan 5 euros Y luego tenemos derraduras, tenemos pacmans Tenemos los normales de 50 Tenemos mega millonarios Mega millonarios Un millón, un millón diez euros cuesta Escucha diez paps es muchísimo Escuchame, diez paps es mucho para un rasca Es mucho, uno Nati, uno de diez paps Dos de cinco paps Cuatro de cinco paps Y luego ya mato de uno Luego ya mato, venga vamos 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 Muchísimos rascas en plan cien euros en rascas Entonces queríamos Uno de diez de mega millonarios Cuatro de cinco Vale pues dame de los del árbol de navidad Madre mía no te puedo coger Y luego a muerte de los de cincuenta centimos En plan saco No sé, no sé calcular cuánto dinero Cien euros para comprar dos rascas Escuchame, flipo Ni el dinero de la comunión Es todo el dinero de tu comunión Madre mía, pero tú has visto este taco Escuchame, escucha Estoy flipando Pues muchísimas gracias Gracias, hasta luego Tenemos muchísimos rascas Pero estás viendo esto Vale pues ya acabamos de comprar todos los rascas Cien euros en rascas Nos hemos comprado un rasca de diez paps Nos hemos comprado cuatro rascas de cinco paps Y luego nos hemos comprado veinte mil rascas de cincuenta céntimos Creo que iban setenta y dos Confío en que algo nos toque Mil euros no lo sé No Porque mil euros me parece Un millón, un millón de euros Que ahora toca Rascar Vale gente pues ya estamos en la oficina Y vamos a rascar el primero de todos Y lo va a rascar Nati Nati tú abres este vídeo así que A ver si nos toca algo Me he pasado la bola de las 1 Primero premio Como nos toque el primero Cien euros Cien paps Si encuentras un siete ganas el premio ¿Por qué rascastas a la vez? Es mejor Awww que elección No se puede empezar ganando Nati Primero rasco el premio como tu vale A ver que hay de premio Escucha mi premio cincuenta céntimos Pero esto que es Que decepción El premio lo que me ha costado Es un pringao Tiene que ser un siete no? Pues me va a tocar que lo sepas Un cincuenta céntimos me toca fijo Y no me toca Vaya mierda Uy siete Mato como soy el primero que he rascado Hola amistades Soy arrobaquiquilloblogs Y va a abrir un rasca En direct Uno más números ganadores en la casilla Y cuáles son los números ganadores Ostia ¿Qué? ¿Tres mil pas? Puede salir No No Literalmente Hay más probabilidad De matarte cayéndote de la cama Que te toque una No, no Es de verdad Que te toque un millón de unos en un rasca Pero la ilusión nunca se pierde Yo no pierdo la ilusión Mira Kiko ¡Diez! Ah no, que susto coño No mire No mire No miro No miro No miro Dieciocho Dieciocho No, si te toca el millón reparte un poco, ¿no? Venga, el del millón Ahora Siete Pero da una moneda No da una moneda No da una moneda Ay, me ha tocado un euro Afortunado en el juego, desafortunado en el amor Hashtag Y Kiko nada No da nada, Carlos Pon la mano, Carlota Ya mira Carlota, que puede tocar La otra Venga, vamos La otra Un euro Toca el mega millonario Que es un millón de euros el premio gordo Así que Y ha dicho que si toca lo reparte Rasca los tres bonos y si encuentras dos números iguales en un bonus Ganas la cantidad indicada al instante ¿23? ¿23? No, en el mismo, claro En el mismo Me habéis asustado A ver Venga, un seis Que toca un seis Un ocho Quinte No Cinco No 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 Vamos, siete No Por las peles a joder No No Vale, pues acabamos de rascar ya absolutamente todos los rachas Por si acaso vamos a comprobarlo por si sacó alguno Pero Son los perdedores y aquí tenemos los ganadores así que vamos a hacer un poco de recuenta A ver Diez De cincuenta Oye, ni tan mal Pues mira, nos hemos gastado cien euros y hemos ganado veintiséis cincuenta Hemos perdido Wow Hemos perdido Cinco minutos Cuenta Hemos perdido Y nada, pues eso, espero que os haya gustado un montón de vídeos que tenéis por aquí Y su Instagram que tenéis por aquí, mi Instagram, tenéis todos nuestros redes sociales en la descripción No se te puede ir la cabeza Los pies en la tierra es importante ¡Suscríbete!